Y comenzamos con solidaridad, ya saben que es un tema muy recurrente en esta época del año y que nosotros prácticamente todos los días tenemos uno o dos temas vinculados a la solidaridad y en este caso llega de la mano de Cáritas de Cesana. Con nosotros se encuentra ya aquí el secretario de esta entidad, Salvador Ruiz, y quién mejor que él para explicarnos en qué consiste esto de ser ángeles para los demás. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Bien hallada, muchas gracias, buenas tardes y feliz Navidad a todos. Igualmente, feliz Navidad, como yo decía antes, son unas fiestas entrañables para pasar en familia y para ayudar un poquito más, si cabe, que el resto del año, aunque vosotros, lo comentábamos antes, no paráis. Para vosotros no existen puentes, no existen vacaciones y es que Cáritas siempre está para ayudar a los más necesitados, pero en este caso tenéis una campaña tan original como el ofrecernos a los demás ser ángeles. ¿Cómo podemos ser ángeles? Efectivamente, Cáritas en Navidad busca ángeles por Córdoba, busca personas que quieran dedicar parte de su tiempo o parte de sus ingresos o parte de su ser, de entregarse un poco por los demás. Además, la campaña que lanzábamos esta semana se llamaba así, Tú eres el ángel de muchos. Es cuestión de hacerle ver a la sociedad cordobesa que podemos ser ángeles, que podemos velar por el bien de otras muchas personas, como lo hace Cáritas y otras organizaciones, pero en este caso hablamos de la nuestra de Cáritas. Cáritas, las personas que forman parte de Cáritas, nuestros 1.700 voluntarios, nuestros 900 socios, son el ángel de muchas personas y queremos que muchas otras personas también se sumen a esta campaña, a formar parte de esta gran familia de Cáritas para ser ángeles de otros muchos. Ángeles de otras personas, exactamente. ¿Cómo ayuda Cáritas? Porque yo creo que es una de las entidades que todo el mundo conoce, por lo menos por el nombre, pero sí que es cierto que la labor tan importantísima a veces queda un poquito de lado en ese sentido, que todos sabemos que estáis ayudando, pero no sabemos cómo. ¿Cómo es vuestro día a día? Cáritas ayuda a través de distintas sedes y distintos programas. Por un lado, podríamos hablar de las sedes de Cáritas en cada una de las parroquias. Son 167 las parroquias de la diócesis en las que existe una familia de Cáritas, digamos, un equipo de Cáritas que ayuda. El año pasado hablábamos de en torno a 30.000 familias que habían podido ser ayudadas por los equipos de Cáritas de las parroquias a lo largo de un año. Por un lado, estas Cáritas parroquiales ofrecen principalmente ayuda primaria, es decir, ayuda de primer orden, de urgencia, a personas que acuden o con necesidades de vivienda, con necesidades de alimentación, con necesidades también de farmacia, de ropa, etc. Y van ayudando un poco en lo que pueden. En su práctica totalidad son voluntarios que dedican su tiempo libre a ayudar, a ser ángeles de muchos, como decíamos en la campaña. Y por otro lado, el equipo de Cáritas diocesana de Córdoba, los servicios generales, tiene distintos programas para atender a las personas en los distintos sectores en los que podemos ayudar. Tenemos un gran programa de personas sin hogar, compuesto por distintos recursos, como la Casa Acogida Madre del Redentor, la Casa Residencia San Pablo, los pisos Virgen de la Merced para personas reclusas, el dispositivo de calle, la UBI social, como nosotros le llamamos, que el año pasado ayudaron durante todo el año en torno a 1.000 personas, poco menos de 1.000 personas que fueron ayudadas a través de estos recursos. Igual con el dispositivo o el programa de ayudas a familias, a primeras necesidades en Cáritas diocesana, principalmente a través del Economato, pues ayudábamos en torno a 1.500 personas el año pasado en Cáritas. Pero a mí me gustaría destacar sobre todo nuestros programas de empleo. Yo creo que Cáritas hace un esfuerzo grande con el empleo. Todos hemos visto pasar por la calle esos camiones con el corazón grande, que son de nuestra empresa, Solencor. Cáritas hace unos años fundaba una empresa, Solencor, que significa Solidaridad y Empleo de Cáritas en Córdoba, y esa empresa es una empresa de inserción, de las primeras empresas de inserción de Andalucía, cuyo socio único es Cáritas diocesana, es decir, es el brazo de Cáritas para el empleo. En esta empresa, en los dos últimos años, hemos contratado a 180 personas, tanto en la recogida de papel y cartón, también la recogida de textil, la recogida de aceite usado, etcétera. Y con otros programas, este año hemos puesto en marcha también un programa textil, hemos empezado con algunas mujeres de las que ya trabajábamos, que han empezado un programa textil. Tenemos en la calle Ronda los Tejares el restaurante Tapga, que ya conocemos, que es un brazo muy importante para la inserción sociolaboral en la hostelería. Hemos formado ya 40 chavales en hostelería, de los cuales 20 han trabajado en nuestro restaurante, ya han sido tres las promociones que han pasado por allí en los dos años que tenemos. Y de ellos, de la primera promoción, que son de los que puedo dar datos ahora, porque son los que tengo en la cabeza, de los nueve que contratamos, seis ya están trabajando en hostelería, en otras empresas y con trabajos ya estables. Es decir, no vamos a solucionar el problema, quizás, del paro juvenil con este programa, pero sí es un signo importante. Es decir, estos chavales merecen una oportunidad. Hay gente que ha llegado al mercado laboral en una edad y en un tiempo muy difícil. Estamos en un colapso general de todo lo laboral en España. Y es muy importante el dar signos. Es decir, los jóvenes merecen una esperanza y merecen que se les atienda y merecen también que se les dé esa oportunidad para trabajar. Eso lo hace el restaurante Tabca. Es decir, Caritas es como una gran labor en muchos ámbitos y hace lo que puede porque hay muchas personas detrás, porque hay 1.700 voluntarios y porque hay 900 socios y esperemos que sean muchos más el año que viene. Exactamente, porque sin el trabajo de esas personas, de esos voluntarios, sería imposible hablar de todo lo que estamos hablando hoy aquí contigo, Salvador. Es decir, son un punto muy importante de todo lo que vosotros estáis llevando a cabo. Y vosotros, evidentemente, lo que pretendéis es que esa familia de Caritas siga creciendo por medio del voluntariado y de los socios, que también son otra parte muy importante. Absolutamente. Nada se podría hacer si no fuese, por un lado, por los voluntarios. Es decir, Caritas funciona a base de voluntarios. Yo mismo soy voluntario en Caritas. Yo tengo mi trabajo en la universidad, pero como secretario general soy un voluntario. La directora también es voluntaria de Caritas. Es decir, todos los órganos principales de Caritas están formados por voluntarios, personas que dedican su tiempo a los demás, ya sea, en nuestro caso, con algo más de gestión o ya sea directamente estando en la vanguardia, en la línea de combate con las personas que sufren, estando ahí ayudando, acompañando. ¿Qué es lo más importante que da Caritas? Caritas da muchos recursos, es verdad, pero lo más importante que ofrece siempre es acompañamiento, cercanía, un abrazo, una escucha, llorar con los que lloran, reír con los que ríen y acompañar. Eso es lo fundamental que podemos hacer en Caritas. Y desde luego todo esto no se podría hacer tampoco si no es con nuestros socios. Caritas se sostiene económicamente principalmente a través de sus socios, a través de las personas que ayudan económicamente a Caritas. Esos ángeles que están en la retaguardia, que van ayudando también desde lo escondido, desde el anonimato, a las personas que sufren a través de nuestros programas. Nuestros presupuestos en Caritas, los presentábamos también en las fechas del Corpus, están en menos de la mitad a través de la subvención del IRPF, la X Solidaria, y más de la mitad, en torno al 60-65%, son nuestros socios, nuestros donantes, las personas que nos ayudan, a las que llamamos también desde esta campaña, que sean ángeles de muchos. Claro que sí. ¿Cómo podemos ser ese ángel? Porque antes hemos dicho que ya no solamente consiste en dar el donativo, no en hacernos socios, sino que el tiempo que podemos invertir también es importante para vosotros. Ese voluntariado también va vinculado a que el poquito o mucho tiempo libre que cada uno tengamos, que si rebuscamos seguro que tenemos, también se puede invertir en conseguir una serie de objetivos que vosotros os marcáis año tras año. Absolutamente. Tenemos, como hemos dicho antes, 167 cáritas parroquiales en la diócesis. Cualquier persona que quiera ayudar seguro que tiene un hueco en alguna de esas en su cáritas más cercana para echar una mano. En cuanto a nuestros socios, siempre pueden entrar en nuestra página web caritascordoba.es, allí pueden hacerse socios, tener un donativo permanente en el tiempo, donde puedan suponer un compromiso permanente y estable en el tiempo con la institución, y si quieren hacer también ese donativo, ya sea de forma presencial, pueden hacerlo en calle Pérez de Castro número 4, donde tenemos nuestra sede central. Ya sea presencial, ya sea a través de nuestra página web, pues tenemos la forma de ayudar a Cáritas y desde luego siempre con el voluntariado en cada una de nuestras parroquias. Salvador, ¿y cómo se presenta la Navidad para Cáritas? Para todas las personas que formáis parte de Cáritas, ¿cómo se presenta? La Navidad siempre es un tiempo de alegría y de esperanza, siempre. No debemos olvidarlo, que muchas veces parece que eso lo dejamos un poco de lado y evidentemente ese sí que es el espíritu real de la Navidad. Efectivamente, la Navidad siempre es tiempo de esperanza. Nosotros en Cáritas creemos mucho en las potencialidades de la persona, en las capacidades de la persona y en eso trabajamos siempre. Si algo nos demuestra en nuestros programas de acción social es que hay salida y hay esperanza para todos, no solo para algunos, no podemos salir de la crisis dejando al lado en el descarte, como dice el Papa Francisco muy acertadamente, en el descarte a muchas personas. No, la salida tiene que ser una salida comunitaria y desde luego la Navidad tiene que ser un tiempo de esperanza para muchos y nosotros procuramos generar esperanza. En estos tiempos estamos visitando también nuestros centros, haciendo algunas celebraciones festivas. Celebrábamos el otro día con los trabajadores de Solencor el arroz de confraternidad, celebrábamos también en los distintos centros, nos acercamos y estamos allí con las personas. Y también estos días de Navidad seguiremos viendo también las furgonetas dar vueltas por Córdoba, porque Cáritas no descansa tampoco en Navidad, porque es un tiempo importante también. Y junto al poco café o el caldo o lo que demos, también estaremos repartiendo polvorones y cantando villancicos también con las personas que están ahí. A nosotros nos gusta decir que Navidad es una fecha muy importante en la que ningún portal debe quedar sin Navidad, que ningún portal quede sin Navidad. Tantas personas que duermen en los portales de nuestras casas, pues que ningún portal quede sin Navidad. Cáritas va llegando también a esas periferias, como nos llama el Papa Francisco, para intentar ayudar. Y lo hace, desde luego, a través de su voluntario, a través de las personas que entregan parte de su vida, a ayudar, a estar cercanos, a acompañar a las personas que sufren. Salvador, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza para la Navidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo con esa opción que tenemos todos de ser ángeles, sin alas, pero podemos serlo. Así que gracias de verdad por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo desde Cáritas y aquí estamos nosotros para aportar también nuestro granito de harina, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros y feliz Navidad de nuevo. Feliz Navidad, gracias de verdad. Gracias.